¿Con qué era cierto este planeta sigue con vida? Ese canalla de Kakaroto Hay alguien que es más poderoso Está a 4880 ¡Ha de ser Kakaroto! Sé que tú no eres Kakaroto No quiero absolutamente nada de ti Te sientes muy poderoso Tu poder de pelea es 322 Con que también hay sujetos así Pero tú no eres el oponente indicado para mí Es por allá, es de 12.909 Es mucha energía, creo que es el más poderoso de este planeta ¡Ese tiene que ser Kakaroto! Finalmente te he encontrado Has crecido bastante Te reconocí con solo verte, Kakaroto Eres tal y como era tu padre ¡Kakaroto! ¿Qué está sucediendo en este planeta? Si tu deber era acabar con esta raza a como diera lugar Te estuviste haciendo todo este tiempo Parece que ya sabes cuál es mi verdadera identidad ¡Kakaroto! Eres un canalla ¡Hasta has olvidado eso! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Kakaroto! ¿Acaso no recibiste un golpe muy fuerte en la cabeza? ¡Dímelo! ¿Cuándo eras un niño? ¡No te pegaste duro en la cabeza! ¡Quiero que me respondas! ¿Qué? Exactamente como me lo imaginaba Eres un inútil al haber olvidado todo eso ¡Eres un inepto! Te lo diré Tú no perteneces a la raza humana de este planeta Tu planeta natal es bellita Perteneces a los peleadores más fuertes del universo ¡Eres un Saiyajin! Y yo soy nada menos que tu hermano mayor ¡Soy Raditz! Nosotros los Saiyajins somos una familia de poderosos guerreros ¡Kakaroto! Afortunadamente se puede ver la luna desde este planeta ¡Pero qué torpe eres! Nosotros los Saiyajins podemos pelear con todo nuestro poder cuando vemos la luna llena ¿Qué? ¡Imposible! ¿Y tu cola? ¿Qué le ocurrió a tu cola? ¿Cómo pudiste? ¡Eres un estúpido! Y ese canalla de Kakaroto subió hasta 416 ¿Creen que con eso ya se volvieron lo suficientemente fuertes? ¡Por favor no me hagan reír! ¡Si creen que van a derrotarme de esa manera! ¡Ustedes son un par de ingenuos! Oigan Antes de que mueran quieren saber algo interesante Los otros Saiyajins que siguen con vida Tienen el poder de pelea más elevado que yo ¡Es demasiado tarde para que se enteren de lo que somos capaces los Saiyajins! A todos aquellos gusanos que no quieran escuchar mi advertencia Solamente les queda morir ¡Finalmente llegó la hora de acabar con ustedes! Realmente es decepcionante ¡Esta no puede ser una verdadera pelea! ¡Grita más! ¡Llora! Y ahora será tu turno Así que vale más que te prepares ¡Bien! ¡Ha llegado tu hora! ¡Muere Kakaroto! ¿Su poder de pelea es? ¿Mil ¿Mil trescientos siete? ¡El poder de pelea de ese niño es mucho más grande que el tuyo! No te preocupes Pronto te llevaré con él Pero al otro mundo ¡Suéltame yo! ¡Fui el culpable! ¡Ya! ¡Ya no volveré a este planeta! ¡Ay! ¡No estoy mintiendo! ¡Acaso no puedes creerle a tu verdadero hermano! ¡Maldición! Con la ayuda de... No sé cómo se llaman Volveré a la vida ¡No!